Seguimos con este tema que preocupa a la población misionera, al país entero. En Monte Carlo, por supuesto, dialogamos con la pediatra Ángela Martínez, quien nos va a explicar en este segmento de entrevista todo lo que usted tiene que saber acerca de la bacteria Streptococcus piógenes. Así que preste atención, principalmente tome nota de las recomendaciones, porque es una patología fácilmente controlable si tomamos en cuenta lo que nos dicen los médicos. Ángela Martínez, con toda la información que usted necesita saber. La verdad es que hay una psicosis bastante importante y no es para menos, tampoco es para juzgar. Creo que como padres todos nos preocupamos por la salud de nuestros niños, que es hoy por hoy lo más importante para nosotros. Pero sí quería aprovechar para contarle a los señores padres que el Streptococcus piógenes es una bacteria que existe hace mucho tiempo, hace muchos años, y que de por sí, al estar conviviendo con nosotros, es la que generalmente causa la mayoría de nuestras anginas, como conocemos, o faringitis bacteriana. Generalmente, les había contado en una de las columnas que las anginas pueden ser virales o bacterianas. Bueno, esta es una de las bacterias que por lo general ataca a las gargantas de nuestros niños, ¿sí? Y puede tener diferentes cuadros, o sea, cuadros tan leves como anginas, como erupciones en la piel, como cuadros graves como los que se han presentado en estos casos que han sido de público conocimiento y, bueno, que han llegado a generar la muerte de los pacientes. Sí, nosotros lo que por ahí queremos transmitir desde nuestro lugar de trabajo, desde la parte de pediatría, desde el área de salud, es no decirle a los padres que no se preocupen, porque sí hay que preocuparse cuando el niño está enfermo, pero por ahí sí no entrar en la psicosis, en la que estamos, en la que le vemos una mancha ya nos recontra, reasustamos y yo me imagino el papá que está atento a todos los síntomas y, bueno, y encima va y no consigue turno porque en este momento está abarrotado el sistema por la afluencia de la gente, precisamente por los miedos que tiene. Nosotros desde nuestro lugar queremos transmitir tranquilidad a la gente. Nosotros acá no hemos tenido casos graves, tenemos muchas anginas. personalmente vengo viendo faringitis, tanto virales como bacteriana, desde marzo, abril, más o menos. Todas han respondido bien al tratamiento y comentarle a los papás que cuando el niño está enfermo, está con fiebre, le damos algo para la fiebre, vamos, consultamos y ahí vamos viendo. Lamentablemente, en la medicina no es algo que miramos hoy, hoy hacemos diagnóstico, hoy tratamos y hoy se resuelve. Es algo que se va mirando con los días. Sí nos tiene que preocupar aquel niño que hace tratamiento, tiene mucha fiebre, no responde, no mejora, está cada vez más decaído, no quiere comer, empieza ya a tener síntomas más acentuados, no solo el dolor de garganta, sino también ya las conjuntivitis, el raya en la piel, pero, o sea, se va evaluando progresivamente. Sí la fiebre es un patrón que nos dice que ese cuerpo se está defendiendo. O sea, como siempre le digo a los padres, la preocupación, yo me preocuparía si veo que la garganta está fea y ese niño no hace fiebre, porque quiere decir que el cuerpo no está dando señales de que está con algún proceso infeccioso, la fiebre te indica eso. Se le da, sí, algo para la fiebre, sí, y ver, algunos hacen un registro febril, responden bien y después no vuelven a presentar otro. Y el estado anímico de ese niño es bueno, juega, come, duerme bien. Entonces, con ese niño nos quedamos tranquilos. Después está aquel que cada cuatro horas te hace fiebre o aquel que por ahí cumple sus ocho horas y comienza a hacer fiebre de vuelta. Bueno, sí, ese sí hay que consultar, porque hay que mirar qué tipo de lesiones aparecen, sí, y dónde tiene lesiones o qué es lo que puede estar causando la fiebre en ese niño. Y a partir de ahí, bueno, se va evaluando, sí, depende de lo que se encuentra en esa consulta, de qué manera se va a ir medicando al niño y se va a ir evaluando. Es importante la observación en el día a día. Nosotros, y esto es más como padre, no tanto como pediatra, nosotros conocemos nuestros niños, vamos viendo, la mamá o el papá, el que está mirando a su niño constantemente, siempre nota en el primer momento cualquier cambio del niño. Entonces, si va viendo que el niño se va decayendo, que no se alimenta, que vomita, porque a veces las mismas anginas también generan mucho vómito, que la fiebre no responde a los antitérmicos, sí, hay que consultar, hay que observar, se trabaja en conjunto entre el pediatra y los padres. La bacteria se contagia por gotitas de flush, nosotros cuando tosemos, estornudamos, eliminamos las gotitas de flush, queda en la superficie y bueno, otro toca, se toca el objeto, se comparte, el niño lleva las cosas a la boca, la madre agarra, y en ese momento se va haciendo la transmisión del germen. Entonces, generalmente se evalúa la clínica, si se ve que tiene las placas, porque generalmente las anginas bacterianas se manifiestan por placas, que es la diferencia de la viral, se medica con el antibiótico apropiado y en 12 a 24 horas ese niño deja de ser contagiante y aproximadamente en 48 horas comienza a resolver los síntomas. Por supuesto, cabe destacar que siempre hay casos que salen de todas las normas, de todo lo que está escrito, que por ahí no responden o que por ahí requieren ya sí una internación, pero por eso siempre digo, es una observación hora a hora, minuto a minuto, día a día, en conjunto, tanto de los padres como del pediatra. El automedicarse no está bien, precisamente como les comentaba antes, creemos que esta bacteria se está volviendo agresiva por eso, por la alta automedicación que se genera, sí, entonces la bacteria se está volviendo resistente, no solo esta, todos los gérmenes, ya hemos hablado que este año las infecciones respiratorias estuvieron bastante más elevadas, tanto en incidencia como en síntomas, pero por eso es importante, aparte, no necesariamente de entrada se ven los signos de que sea bacteriana, por ahí es viral, resuelve solo con antitérmico y no es necesario dar los antibióticos. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de higiene justamente para cuidar el ambiente, para cuidar al niño? Y más que nada, la limpieza de todas las superficies, sí, como dijimos anteriormente, el contagio es por gotita de flush, sí, ya sea directo, cuando no nos cubrimos, cuando tosemos, cuando estornudamos, entonces hay que limpiar todas las superficies, hay que cubrirse para toser, para estornudar, sí, lo ideal siempre es cubrirse con el codo, de esta manera, no con las manos, porque lo primero que hacemos es terminamos de estornudar, terminamos de toser y tomamos un vaso, dejamos el germen en el vaso, tocamos el niño, dejamos el germen en el niño, agarramos la virome, dejamos el la virome y el otro que va agarrando se va propagando de esa manera la bacteria, sí, y también el virus, otro también sería no automedicarse, sí, evaluar, consultar, sí, si bien en estos momentos estamos abarrotados en las consultas, también le decimos a los padres que si el niño está sano, si no hace fiebre, que no asista a la consulta en este momento, porque se encuentran todos en sala de espera y todos tosiendo, todos tornudando, se contagian todos en sala de espera, es más, es lo que queremos transmitir, no es que nos moleste su consulta, ¿no? Y también otras cosas que queremos y que siempre recalcamos es el lavado de manos, constantemente, lavarse la mano antes, después, durante, cada cosa que hacemos, ¿sí? no compartir los utensilios, los mates, termos, o sea, siempre tratar de mantener el uso personal, usar mucho el alcohol al 70%, siempre se pide así, bueno, las farmacias ya tienen preparado el alcohol al 70% para la higiene de las manos y para desinfectar, ¿sí? Por ahí no estar tan cerca, evitar el contacto estrecho entre las personas, que eso es lo que por ahí es imposible evitar en estos momentos en las salas de espera, por eso es que pedimos por ahí a los señores padres que si su niño está sano, que no lo lleve, que espere por ahí a que disminuya un poco. Si el niño está enfermo, le decimos a las maestras, generalmente las maestras son unas genias, siempre ellas ya le dicen a las madres, a los padres, que no manden a sus niños enfermos, ¿sí? Lo mismo a los padres, si el niño está tosiendo, está con fiebre, está decaído, está deganado, que no vaya a clases, porque ese niño, aparte de que no va a mejorar o puede empeorar por no hacer su reposo apropiado, puede contagiar a sus compañeritos, ¿sí? Airear el aula, desinfectar las superficies, tanto los pupitres, la computadora, el mouse, todo lo que ocupe, lo que sea de uso generalizado por los alumnos en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!